Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, vamos a hacer un interactivo, el primero de este mes, disculpen que tardé un poquito en subirlo, pero bueno, vamos a poner toda la onda, mucha data, primera quincena de noviembre, increíble que ya estemos en noviembre. Este interactivo es de amor, así que aplica a cualquier vínculo por el cual quieras preguntar, no sé, alguien que estás conociendo, alguien que te gusta, una expareja, en fin, acá no importa el vínculo, sino la energía de esta persona especial por la cual estás preguntando, así que sin más preámbulos vamos a empezar. Esta lectura va a ser muy egipcia, la opción número 1 va a ser Nefertiti, la opción número 2 va a ser esta pirámide que tiene un Xinjiang adentro, y la opción número 3 van a ser los batitos, que también son 2 pilares, 2 Xinjiang. Así que empezá a conectar con la opción que quieras elegir, también podés escuchar las 3 opciones, y bueno, usar tu objetividad. Vamos a sacar primero una carta guía para cada opción egipcia, van a ser solo los arcanos mayores egipcios, y los vamos a usar como oráculo, como guía de la lectura, para que también tengas otra referencia para elegir, conectar con el mensaje del tarot que se decúa tu vida, la situación que estás pasando, y que lo demás vuelva al universo, porque es para otra persona más seguro. Vamos a empezar. También te voy a decir qué deck voy a usar para cada opción, deck Oshosen, opción número 1, deck de las magas, opción número 2, y opción número 3, viceversa. Usa tu intuición, fíjate que querés elegir, qué más te llama la atención. Vamos a empezar con la opción número 1, Nefertiti. Dejamos las opciones acá al costadito. Para luego ver qué energía tiene tu persona especial. Sacamos la primera opción, nos sale la carta del carro, que quiere ir para adelante, seguro. Es una carta de movimiento, de dirección, de ir por todo, ¿sí? Dejamos acá. Vamos a sacar ahora las cartas Oshosen. Vamos a mezclarlas un poquito. Y desplegamos la lectura. Si querés una lectura privada, arancelada conmigo, escríbeme al WhatsApp, que está en la descripción del canal, donde también te paso la info de todo lo que ofrece. Perdón, todo lo que ofrece la familia Supernova y todo lo que es el tema de poder hacerse una lectura privada, poder estudiar tarot si querés. También tenés clases de sanidad interior con Reiki, alineación de chakras, bueno, en fin. El centro holístico, eso es lo que no me salía la palabra. Centro holístico, Supernova, así que nada, pueden chequear debajo del celular o por mail o bueno. O sea, todos los links debajo en la descripción. Me he enredado lo que dije, pero bueno, ya me conocen, no voy a cortar el video, vamos a seguir adelante. Después lo vuelvo a decir. Opción número uno, vamos a cortar. Seguimos con el mismo método de siempre, vemos el fondo de lectura, sale la carta del silencio, que es la luna. Muy conectado, signo de Pisces, fondo de lectura. Vamos a sacar las cartas. Energía para la primer quincena de tu persona especial, ¿bien? Carta de la comprensión, darse cuenta, agotamiento, nueva visión, algo más. O sea, buenísimas cartas, opción número uno. Muy buenas. Primer quincena de noviembre. Preciosas. Muy bien, dejamos el fondo de lectura acá, costadito. ¿Qué me dicen estas cartas? Opción número uno. La primera línea habla mucho sobre una evolución, ¿sí? Cuando estás con alguien y empezás a ver que las cosas progresan, evolucionan, y que hay entendimiento, que hay comunicación, que por más que haya, no sé, discusiones o malos entendidos, hay ganas de que las cosas queden sin ningún tipo de duda, ¿sí? Se habla sobre las ganas de ir adelante y de claramente adaptarse y amoldarse a lo que el universo te está dando, ¿sí? La carta del carro claramente habla sobre el motor que está prendido en ambos, sobre esas ganas de alinearse y construir un futuro. Si estás preguntando si esta persona tiene interés por vos, es un súper sí. Hay una energía de interés, hay energía de abundancia, energía de invertir en una relación, ¿sí? La comprensión nos habla sobre liberar cadenas, abrir la mente, salir de esa prisión, liberarse, ¿sí? También nos está hablando sobre darse cuenta de cómo enfocar la relación. Creo que ambas partes están haciendo muchos cambios, no solo espirituales, sino de mente, de proyección, teniendo una nueva visión para esta quincena, ¿sí? Una nueva visión de cómo ver esta relación, ¿sí? Creo que también acá se habla mucho sobre poner creatividad, donde claramente poner mucho, no solo pensamiento, sino también imaginación, ¿sí? Y lograr claramente que se solidifique. Si es alguien que no conoces o que te gusta, esta persona ya se hizo toda la película con vos, súper claro, ¿sí? Pero quizás sea un poco tímida y no pueda expresarte de manera muy rápida lo que siente. Pero para esta quincena se ve avance, así que para muchos que están queriendo ver si va a pasar algo con alguna persona, es un recontra. Así se ve que acá hay reciprocidad. Si es una expareja, acá me hablan mucho sobre la situación que se soltó. Como decir, bueno, esto nos llevó al fracaso de la relación. Ahora, si queremos, podemos encarar nuevamente algo nuevo. Porque es como que esa estructura ya quedó en el pasado. Y ustedes ya están en otra energía, otra vibración, ¿sí? Así que para los que preguntan por su expareja, más que nada para los que están en contacto nuevamente, se ve que hay una energía diferente, una sintonía diferente que hace que tengan una chance de volver a conectarse. Se nota que hay emoción y hay sentimientos, obviamente. Y, bueno, si esa es tu situación, recontra así, habla sobre volver a conocerse. Como decir, diferente cuenta, diferente resultado. ¿Qué otro escenario veo acá? Al salirme la carta de la torre, bueno, ya saben los que siguen mi canal lo que opino de esta carta y de todas las torres, de todos los decks que tengo, que habla sobre soltar, ¿sí? Así que si estás pasando por una situación de estrés o algo que te limita, es momento de soltar esa situación. Porque claramente no te lleva a nada más que al fracaso personal. Así que si tenés una inseguridad o hay algo que recurrentemente estás haciendo o, bueno, es como decir, déjalo, sacalo, soltalo y, bueno, quedate tranquilo o tranquila porque claramente eso te va a elevar. Va a ser que puedas proyectarte de otra manera. La parte de la comparación podría estar hablándome de una pareja con diferencia de edad o me podría estar diciendo que hay celos infundados. Creo que también habla mucho sobre decir, bueno, podría estar con alguien más joven, pero realmente la madurez y la estabilidad es lo que esta persona me hace elegir, elegirla siempre. Y si no es un tema de diferencia de edad, acá habla mucho sobre una evolución. Así que claramente la conexión que tenés con esta persona es muy espiritual y muestra que tiene un futuro. O sea, para esta quincena esta persona o te llama o aparece o te dice lo que siente, o sea, fianza en vínculos, también, si es alguien que estás conociendo, es muy probable que esta persona te, o sea, sienta enamoramiento. ¿Sí? Qué linda opción. Me encantó. La opción número uno con Nefertiti. La verdad que vino súper tranqui. Nefertiti suele ser bastante dura en las lecturas. Bueno, en definitiva habla mucho sobre que más allá, ¿no? De la situación que hayan vivido o de los factores externos que tengan que vivir, que puede ser la lejanía o que cada uno viva separado o que estén lejos o que hayan tenido muchos problemas para poder estar juntos. En fin, independientemente de la situación, es algo que progresa, ¿sí? Que crece entre las ruinas. ¿Bien? Como algo nuevo. A eso está enfocada la lectura. ¿Y qué va a ir para adelante esta persona? No quedan dudas. Opción número uno me encantó. Vamos con la opción número dos. Pirámide. Dejamos esta opción por acá. Vamos con la pirámide. Opción número dos. El ermitaño, representando el signo del Virgo. Vamos a mezclar las cartas. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español. Que me sigas en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. O por Instagram, Supernova-Tarot. Esas son mis tres redes sociales. Si querés, también te invito a mi grupo privado que se llama Energía Supernova. Están todos los links en la descripción del canal. Te invito también a que dejes tus comentarios debajo del video. Siempre igual me los dejan. Los leo a todos. Después de que pasan por moderación, por el filtro. Compartir este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Vamos a cortar. Dichas las pautas. Vamos con la opción número dos. Si no querés ver las opciones o estar buscando opciones debajo del video en la descripción, también tenés los minutos de cada opción, ¿sí? Fondo de lectura, seis de bastos. Otra situación que es el nueve. Pero con el arreglaño... Uy. Estoy viendo ahí algo que está parado. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Sacamos las cartas. Cuatro, perdón, diez de bastos. Reino de espadas. Ok. Vamos a pegar diez. Ocho de copas. Seis de copas. Dos de copas. Bueno. Israel, Ana, el emperador. Y caballero de bastos. Opción número dos. ¿Qué me dicen estas cartas? Opción número dos. Es como bastante claro el mensaje. No sé qué vínculo tenés. Como expliqué al principio. Aplica cualquier vínculo. Que sea una relación de amor. O alguien platónico. No importa si querés saber sus sentimientos. Una expareja. Alguien que estás conociendo. Un vínculo que empezó hace poco. Lo que haya pasado acá. Se ve amor, desilusión. Es una persona que te extraña. O si no es desilusión. Diría que está desilusionado con las pautas de la relación. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que siente una desigualdad. ¿Bien? Puede ser que sea económica. Como puede ser en cuanto a los años. O como puede ser en cuanto al tiempo que se conoce. No sé. Es una persona que claramente tiene mucho interés hacia vos. Muchos dos que me hablan de las ganas que esta persona le está poniendo en la relación, al vínculo. Quiere estar con vos. Quiere una pareja. Claramente en lo que es tema emociones o pensamientos. Sos el primer pensamiento de su día y el último. Habla mucho sobre cómo admira lo que haces. O cómo te moves. O cómo es tu personalidad. Si se me mueve la cámara, disculpen. La verdad que me pongo a hablar y me olvido. Y muevo todo el set. Pero bueno. Lo importante es que esté la interpretación. Y para esta primer quincena de noviembre. Se ve mucho acá. Querer llevar. Cómo. Cómo explicarlo. Querer tener el control. De la relación. Sí. Yo creo que es una persona que quiere guiar la relación. Y está bien. Porque podría decir hasta que la relación. Por la cual estás preguntando. Esta persona. Es alguien que. Estaba directamente guiado hacia vos. ¿Sí? Acá se ve mucha energía de alma. Llama gemela. Y de una persona que está. Realmente. Muy comprometida. Porque está muy interesada. En vos. Interesado. En vos. ¿Sí? El ermitaño. Me puedo hablar de una persona que estuvo acostumbrada mucho tiempo a estar sola. Solo. Y claramente es un desafío esto. El tema de estar día dos. En una relación. Pero habla mucho sobre. Claramente que quizás por momentos. Es algo que le pesa en el sentido de que es difícil llevar esta situación. Pero se ve acá que claramente si esta persona se te declaró emocionalmente es súper real su sentimiento. Acá no hay discusión de que esta persona te ama y que está enamorada. ¿Bien? Y que quiere ir adelante. Que tiene proyectos, pensamientos, mucha pasión, mucho fuego, mucha entrega. Y muchas ganas de que las cosas salgan bien. ¿Sí? Acá está la relación súper clara. El emperador. La papisa. Habla sobre una persona que dirige y una persona que enseña, que es muy inteligente, evolucionada, ya a otro nivel. Y esta persona vino como a organizar, podría decirse esa palabra. Yo voy tirando data de lo que veo y conectá con el mensaje que se adecuó a tu vida, tenés tu filtro. En la lectura anterior y en esta no salió infidelidad, así que no lo voy a decir. Solamente quiero decir que no me olvidé de mirar, pero no salió infidelidad. Y para esta quincena se ve mucho amor en esta lectura, mucha entrega, muchas ganas de verse, de encontrarse. Si es alguien que no conoce, o sea, que tenés onda y no sabés, también acá hay conexión de hace bastante también. ¿Sí? Esta lectura realmente no la veo conectada con una expareja. Muy pocas cartas me hablan de una expareja. Me habla más de una relación o de algo que empezó hace poco o alguien que te gusta. Es más conectado en eso. Si es una relación, no importa el tiempo que tengan juntos. Acá habla sobre un compromiso y sobre mucho amor y muchas ganas de disfrutar. Se ve eso, salidas, disfrute, momentos íntimos, mucha intimidad, mucha conexión espiritual. Creo que también esta persona al tiempo que anduvo solo, sola, le enseñó muchísimo de la vida. Y se ve acá una relación que está enfocada con inteligencia. ¿Sí? Hermosa lectura. Me encantó. Me encantó. Para la opción número 2, en esta primera quincena, la energía también es de como mucho amor. La anterior era más de avance, de ir adelante y encarar. Esta es como más romántica. Y se ve que, bueno, claramente disfrutan muchísimo el uno del otro. Y están súper conectados, conectadas con la emoción de este sentimiento que claramente es como lo primordial para las dos personas. ¿Sí? La relación esta o esta situación, este vínculo es como el más importante para cada uno. Así que, bueno, me encantó esta lectura, opción número 2, con la pirámide. Vamos ahora con la opción número 3, a usar los gatitos. A ver qué dicen los michis, que están desde el día uno conmigo, acompañándome en todas las lecturas. Unos genios. Ahí van. Ahí se ven. Sí, ahí se van. Vamos a usar la primera carta, que es la egipcia. Me sale el papá, o el vacío. Es una carta muy, muy positiva, con mucha enseñanza espiritual. Colocamos ahí un poquito. Bien. Muy bien, vamos a empezar. Opción número 3. Noviembre, interactivo de amor, primera quincena. Vamos a chequear las energías para esta primera quincena de tu persona especial. Conectá con esa persona, podés decirle el nombre en voz alta. Opción número 3. Vamos a empezar. Sacamos. Fondo de lectura. Rey de bastos. Acá se pueden estar hablando de signos fuego. No sabía por qué se veía tan de costado. Bueno, vamos a sacar. Rey de copas. Vamos a dejar así. As de copas. Nueve de oros. Son muy positivas todas las opciones veo. Creo que la energía es muy linda. Mucho amor en el aire ahí. Está dejando abajo. Otra vez el emperador. Aries presente en casi todas las lecturas. Fondo de lectura. Bueno. Súper directa la lectura que estamos leyendo ahora. Interpretando. Primero y principal me habla sobre el vínculo. Acá hay una historia muy clara que es la de una pareja que inició hace poco con un vínculo romántico, afectivo. Íntimo. Habla sobre el amor que claramente está a la orden del día, que ahí desborda esta copa de amor de manera recíproca. Habla sobre el inicio de este vínculo, de esta construcción. Donde se ve claramente, bueno, me encanta esta, porque está lleno de flores de loto, hermosas. Es hermosa esta carta. En las de copas habla sobre eso, sobre el inicio del amor. Y, bueno, esta lectura claramente habla de eso, de dos personas que se aman muchísimo. Primer cartel, rey de copas. Tenés acá a tu enamorado, pisciano, pisciana. Tenemos acá el nueve de oros. Esta persona te ve con una abundancia increíble. Más allá del dinero que puedas tener, te ve como creadora, creador. Todo lo podés, o sea, querés algo, lo conseguís. Con tu magia, con tu polvo de hadas, con tu mente en proyección. Claramente acá se ve, esta persona te admira, nivel Dios. Y sabe que al lado tuyo nada le va a faltar, que vas a tener una vida abundante. Sí, hay un proyecto acá que habla de eso, de que más allá del dinero se ve la abundancia de lograr cosas juntos. Al salirme esta carta, la carta de los enamorados es muy diferente a la Ryder White. Esta es como una mezcla, Ryder y las de Marsella. Y egipcias, perdón. Acá lo que me habla también es con los símbolos alquímicos que tiene esta carta. Fuego, tierra. Habla sobre esa conexión totalmente amalgamada, totalmente... O sea, es recíproco, pero ya nivel alquímico. Cuando dos personas crean. Porque para eso están en este plano de existencia, para crear. Súper carta, la verdad, me encanta. Acá ya se ve la evolución misma. Y el 2 de copas, más tierna, esta carta... A ver si la pueden ver. Acá se ven dos personas diciéndose, te amo mutuamente. Bendecidos. Esta estrella bendiciendo a la unión. Se ve mucho sobre la unión universal que hay entre estas dos personas. Esta persona tiene una energía muy romántica. Y es una energía de amarse, pero sabiendo cuáles son las leyes universales. ¿Sí? Sabiendo cuál es la conexión universal. Teniendo entendimiento... De, bueno, todo lo que acabo de decir. La verdad que es una... Creo que esta es la más romántica de todas. Y espiritual es la más espiritual. Me sale el Papa, así que acá me habla claramente que la energía principal, la carta guía del Papa, habla sobre las decisiones que son tomadas, meditadas de manera muy profunda y sabiamente. Por eso las cosas se dan. Porque no está hecho nada a la ligera. En la segunda línea, acá vemos ya el esfuerzo y dedicación. También acá sale un maestro. O sea, claramente una de las dos partes se siente que está con un maestro o con una maestra. De las leyes universales. Y, bueno, es como admiración y aprovechar la comprensión. Aprovechar para aprender a esta persona. ¿Sí? Se ve que fue una persona sufrida, que vivió muchísimas experiencias. Pero, bueno, esto le hicieron lo que es hoy. Para esta primer quincena, si elegiste esta opción, acá se ve también mucha comprensión en cuanto a lo que es una relación. ¿Sí? Creo que cada uno tiene sus, digamos, entendimientos. Pero acá se ve como comprender realmente cómo es una relación sana. ¿Sí? Se ve también eso. Poder aprender de uno o del otro. Bueno, acá me sale el emperador. Acá me sale el signo Aries. Acá me salen las decisiones. Y la persona por la que estás preguntando es una persona guía. Una persona que toma decisiones. Una persona que va adelante. Que jefe, jefa. Que, o sea, no digo mandona, pero está en su salsa siendo jefe o jefa. ¿Sí? Se nota acá que, bueno, claramente una de las partes es la espiritual o la que lleva la batuta espiritual. Y la otra persona es la que guía el área material, podría decirse. Y la carta de la fuerza. Acá me habla cómo están luchando ambos por esta relación. Es no darse por vencidos. Es tener muchas ganas y entender que es algo que está divinamente guiado. Que acá hay un universo que complotó y ayudó a que esta conexión se dé. Es entender la profundidad de encontrarse nuevamente con tu alma gemela. Que claramente acá están ambos comprendiendo eso. Que es una conexión que viene ya de vidas pasadas. Y que, bueno, ahora están como disfrutando del karma ya apagado. Así que claramente es una relación, por la que estás preguntando, es una relación que vas a aprender. Y vas a tener tu comprensión. Pero no es una comprensión de decir, bueno, es una relación que va a durar un tiempo. Casi es una relación de alma gemela. Así que es muy probable que te encuentres con tu marido, con tu esposa. O que sea una relación muy importante. ¿Qué está iniciando? ¿Sí? Es una relación que está iniciando hace poco. Eso es lo que veo en esta lectura. ¿Sí? ¿Han salido en el fondo de lectura del rey de bastos? Claramente mucha pasión, mucha entrega, muchas ganas de conocerse y de hacer cosas. Y se ve eso algo lindo y algo muy espiritual. Me encantaron las tres opciones. Yo elegí las tres y me quedé con un poquito de cada una. Contame en los comentarios qué opción elegiste, si conectaste conmigo. Me encanta leer lo que me dejan después de que pasan por los moderadores, obviamente. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos muy prontito en otro interactivo. Voy a empezar con los videos, tanto de YouTube y de Facebook, otra vez. Así que ya van a encontrar mis notificaciones. Conectá esa campanita, así te llegan. Les mando un beso, que tengan un excelente día. Hasta luego.